Entonces, esa es una tarea que nosotros tenemos pendiente y yo lo hago con respeto, con devoción por la fuerza pública en Colombia. Los generales que esperan su ascenso son personas con las mejores y mayores condiciones, pero tiene que saber la policía que el Congreso de la República y nosotros en la Comisión Segunda y en esta Comisión de Seguimiento y quien les habla, no podemos permanecer indiferentes frente al dolor que le produce a una persona que lleva 12 años esperando que lo llamen al curso, ver que eso no es posible. De tal manera que en estos instantes finales de la audiencia de hoy, les quiero decir que nos queda una inmensa tarea. Esto siempre es agridulce, porque uno siempre quiere oír más respuestas y encuentra todavía evasivas. Pero siento que vamos avanzando en este camino. Hay casos como los que hemos escuchado hoy, como tu caso, como el caso de nuestro amigo, aquí está, no te has ido, que ilustran cómo ha sido de perverso un sistema que muchas veces se conforma con darles una palmadita en la espalda y ponerles una medalla y se les olvida que de palmaditas en la espalda y de medallas no comen sus familias, no viven ustedes, no alcanzan su dignidad, no tienen su techo, no reciben la retribución por haber vestido con honor y con dignidad los uniformes de la patria para defendernos a todos los colombianos. Seguimos en este camino. Seguimos en este itinerario. Seguimos en esta lucha. A ustedes, mi admiración, mi reconocimiento, mi gratitud, mi solidaridad. Que Dios los bendiga y que Dios los dé a todos la fuerza para seguir luchando por estos que son derechos, por estos que son elementos de justicia y que esperamos que un día el Estado colombiano atienda como corresponde ante las leyes de Dios y ante las leyes de Colombia. Muchas gracias, queridos amigos. Hacer las cosas mal te hace ver mal. Hacer las cosas mal te hace ver mal.